I already know what my sense is. Rebecca Jones Photo, Rebecca Jones, Instagram, Trasano de lucha contra el cancer, cuando el detector en un tumor en el ovario izquierdo, Rebecca Jones comparte en valiente. 28 de febrero de 2018. Estas fotos me las tomé ese día en que mi amado arroba pupi.estilista vino a casa a raparme. Un acto de amor de su parte y uno que para mí significó el inicio de una lucha sin cuartel, un largo viaje de dolor, pero también de mucho aprendizaje. Ese día me prometí sobrevivir, porque el que lucha siempre puede equivocarse, el que no, ya está equivocado. María Sorte fue la encargada de dar la noticia cuando la reemplazó en la obra de teatro Dios mío hazme viuda, por favor, ya que Jones debió abandonar la obra para comenzar su tratamiento en la ciudad de New York. Aunque, como ves en el post de Instagram, Rebecca relata que ha sido difícil y doloroso, hoy ya se encuentra con gran parte de la batalla ganada y trabajando.